¿Qué es el programa de fútbol para todos? Nosotros tenemos que analizar todo lo que sea, lo que esté vinculado con el programa de fútbol para todos desde que se creó y tenemos que participar desde ahora que somos veedores hacia adelante. Es decir, nosotros vamos a analizar lo anterior y en lo presente vamos a estar presentes. Las funciones veedores, veedores informantes. Es decir, nosotros vamos a ver determinadas cuestiones que tienen que estar específicamente dentro del marco del programa de fútbol para todos y en la medida que tengan algún tipo de vinculación con la investigación que se está llevando en el juzgado informárselo a la jueza actuante a los efectos de que ella lleve la investigación. Nosotros vemos, analizamos, informamos. Esa es la función de los veedores. Podemos participar en las reuniones de la comisión, pero no tenemos ni voz ni voto. Es decir, no ingerimos para nada en todo lo que ellos tengan que hacer. Los otros dos designados son el doctor Alberto Pioti, que es conocido, fue fiscal, juez, diputado, etc. Y el contador Horacio de la Roca, que fue perito de la Corte Suprema y hoy tiene un estudio de auditoría. El periodo son máximo seis meses. O sea, máximo. Dice, el periodo es por seis meses que puede ser prorrogable a consideración de la magistrada actuante. Hay una presentación hecha por la diputada Ocaña en donde habla de la figura de los veedores. Y habiendo una pericia en curso que hasta el momento no tiene resultados, porque la jueza lo pone pendiente de resolución o pendiente de información, y ante el pedido de la diputada habrán analizado la figura de tener veedores, que no tiene nada que ver con la pericia, de tener veedores a los efectos de mensualmente, que es cuando nosotros tenemos que hacer cada uno de los informes mensuales, puedan tener algún tipo de información que les sirva a lo que ellos están haciendo, que es la investigación. La magistrada va a tener mensualmente información, si es que hay alguna información que merezca la pena o que haga la investigación. Bueno, esto corre por cuenta mía, es mi opinión y es pública la opinión. Yo creo que uno de los problemas más serios que tiene la Argentina, y no solamente la Argentina, muchos países, es justamente la falta de control. El control es fundamental para detectar a tiempo problemas que en el futuro pueden ser graves.